Recientemente se nos dio una noticia un tanto extraña, el coproductor de Rebels, Dave Filoni, quien también fue productor de Teclon Wars, nos dijo algo que hace ver desde un punto un tanto diferente a Rex, el Arc Trooper que vimos en Teclon Wars, y después lo volvimos a ver en la temporada 2 de Rebels. Así sabemos que Rex no obedeció el orden 66 y que este ahora estaba con Ahsoka Tano, quien empezó a servir a la célula de la rebelión. Pues bien, lo que dijo Filoni es, Rex es el tipo de edad avanzada que tiene barba en Endor. Lo primero que muchos pensaron es que es este soldado, quien forma parte de la patrulla de Han Solo, por lo que Rex hubiese sobrevivido no solo a las guerras clon, sino también a toda la guerra civil galáctica. Te preguntarás si esto es posible, y en mi opinión lo es, ya que de Rebels al episodio 6 no pasa más de una década, al menos hasta donde sabemos. Todo bien hasta ahora, pero hay que aclarar algo, Filoni jamás dijo que Rex era el tipo barbón en la batalla de Endor, solo dijo que era el tipo barbón en Endor, entonces estamos ante una posible broma o troleada. Si eres tan viejo como Yoda, recordarás que entre los años 80 y 90, la verdad no recuerdo, se sacó un spin-off de Star Wars, basado en la aldea Ewok, donde podemos ver a un señor de edad avanzada barbón llamado Noah. Entonces, ¿quién es Rex? ¿El barbón que sale en el escuadrón de Han o el viejo ermitaño que vimos en el spin-off? Además, si este es Scott Trooper, del cual no sé si existe historia de por qué es un rebelde con traje de Scott, pero vean su apariencia, no sé si es el mismo de la primera foto o es otro barbón de edad avanzada. ¿Tú qué opinas, Filoni nos troleó? ¿O de verdad en el nuevo canon, uno de estos tres candidatos es Rex?